No, es que siempre traje leche, tío. Franco Jacob, salud. Mira qué hay aquí. Ayote en miel, bebé. Ayote en paso. Claro. Ayote en paso, tío. ¿Qué es aquí, tío? Te caló, hermano. Estaba ahorita a morir. Ni siquiera, Dios. Tío, es la comida. Y yo quiero hacerlo cuando estoy haciendo esto. Quiero transmitirlo. Tiene ayote en paso ahí. ¿Dónde tendrá la Prado? No, bebé. Siempre traje leche, tío. ¿Ah? Un hambre de la tapa. Franco Jacob, salud. Mira qué hay aquí, tío. Ayote en miel, bebé. No, 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 no. Lleva el huevo, papá. Ayote en paso, tío. Ayote en paso, tío. Ayote, va el huevo. ¿Qué es aquí, tío? ¿Qué es aquí, tío? No, no, hermano. ¿Eh? Estaba ahorita a morir, bebé. Ni siquiera, Dios. Que se la acabó aquí. Esa es la comida que yo quiero hacer cuando estoy haciendo, bebé. Quiero transmitirlo. Ah. De carros. ¿Dónde tendrá la Prado?